Música Lima, 29 de mayo del 2020 Cuando era niña, mis inseguridades eran demasiadas Mi hermana mayor era un modelo a seguir Todo se la adoraba ¿Me adorarían de la misma manera? Ese era un pensamiento que me perseguía, siempre conmigo Pasaron los años y, ¿sabes de lo que me di cuenta? Que todos somos distintos No tienes que ser igual a nadie, solo ser tú misma La vida ya es lo suficientemente difícil como para desvivirte por los demás Querida yo, dentro de 20 años, lo único que realmente deseo es que seas feliz Porque te lo mereces Realmente te lo mereces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!